Música Cuando estás en el altar El cielo baja a la tierra Los ángeles y santos Te adoran sin cesar Por la fe sé que es verdad Aunque fallan los sentidos Eres tú en el pan y el vino Cuando estás en el altar Bendito y alabado Sé Jesús en el altar Amirable sacramento Alimento celestial Bendito y alabado Dios eterno e inmortal Aquí estás mi Dios Mi todo En el pan angelical Música Cuando estás en el altar Dios y hombre todo entero Aquí están tu cuerpo y sangre Tu alma y tu divinidad Con dulzura y suavidad En la paz y en el silencio Nos transforma tu presencia Cuando estás en el altar Bendito y alabado Bendito y alabado Sea Jesús en el altar Amirable sacramento Alimento celestial Bendito y alabado Dios eterno e inmortal Dios eterno e inmortal Aquí estás mi Dios Mi todo En el pan angelical Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío Yo creo, Jesús mío Que estás en el altar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Oculto en la hostia Te vengo a adorar Bendito y alabado Bendito y alabado Dios eterno e inmortal Dios eterno e inmortal Aquí estás mi Dios Mi todo En el pan angelical Bendito y alabado Bendito y alabado